¿Qué tal? Buenas tardes compañeros, hoy ya se dio el banderazo para iniciar las obras de este tramo de circunvalación norte, específicamente qué es lo que se va a hacer y cuáles van a ser las zonas donde se va a trabajar, veamos la siguiente información. El presidente Luis Guillermo Solís dio la orden para iniciar las obras de construcción de lo que será el arco norte de la circunvalación luego de casi 40 años de espera. La empresa encargada de la obra iniciará con los trabajos en Quebrada Rivera, ubicada en Tibás, cruzando por encima de la calle 44 entre la Uruca y la León 13. Ahí se construirá un puente a tres carriles por sentido y además la intersección con la radial Aeredia. Posteriormente se hará un viaducto elevado de 2.5 kilómetros. El Estado comienza un proyecto de construcción de una carretera nueva de cero que no existe, no es una ampliación, no es un mejoramiento de una vía existente, es la construcción de un proyecto nuevo, una orden de inicio que damos hoy, de una de las cinco secciones de este proyecto, que está constituido por una longitud total de 1,6 kilómetros, formado primero por el paso a nivel sobre la Quebrada Rivera, este va a tener una longitud de 300 metros, un tramo que va a tener seis carriles en total. Las expropiaciones y el traslado de las familias del Triángulo de la Solidaridad fueron parte de los atrasos que tuvo el inicio de las obras. Lo más complejo de todo esto que es las expropiaciones, esto es una zona altamente urbana con una presencia muy fuerte de habitantes que viven en precario, ha habido que hacer movimientos importantes de esos precarios de forma tal que puedan ser trasladados en condiciones de dignidad a otros lugares, entonces por eso es que esta confluencia de sectores, de fuerzas comunales, estatales, de gobierno local, de las agencias de financiamiento, ha sido tan importante, pues un proyecto altamente complejo. Esta obra está valorada en 163 millones de dólares que se financiarán con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Los trabajos no afectarán el tránsito vehicular, pues en esta zona no existe carretera. Con esta información regreso con ustedes hasta el estudio. Buenas tardes.